Puedo platicar contigo, aunque sea a la distancia, pero para ver este sencillo que ya empezamos, antes se puso la entrevista, yo decía, ¿cómo que cerrada el amor? Fíjate que cerrada el amor es un tema que me presentó mi amigo Luciano Luna, que es el compositor y productor de la rola, y originalmente cuando me la presentó yo dije, esta canción no solamente es de cerrada al amor, o sea, es cerrar como quien dice un ciclo, y yo perfectamente sé bien de este tema, me queda como anillo al dedo porque soy una persona que no tengo gris, es blanco o negro, y a mí me ha pasado de todo un poco en la vida y creo que he cerrado esa puerta, ese amor por gente que precisamente yo pensé que estaba para mí y me terminan traicionando, terminan hablando a mis espaldas, terminan ahora sí que pagándome mal, siendo que yo soy buena persona con ellos y me doy cuenta con el tiempo de que no siempre cuando te portes bien con la gente te van a corresponder de la misma manera, entonces a veces es importante cerrar la puerta, cerrar el amor a esa gente, y ya no mirar atrás, definitivamente. Oye, pero es bien sano, ¿no? Bien dices, yo no soy gris, yo no soy gris, yo soy o blanco o negro, y justo ahora con esta mentalidad ahora eres feliz con una pareja que te hace feliz y que no es gris, es blanco y es negro. Definitivamente, fíjate que yo creo que después de que pasa la tormenta siempre, siempre sale el sol y tuve que pasar varias tormentitas como para que me llegara este gran solazo que es mi esposo, la verdad que hemos tenido ahora sí que muchas altibajas, pero en ningún momento ya vamos para 16 años juntos. Ahora sí que nos encontramos cuando estábamos súper bebés, estábamos ahora sí que en una etapa de nuestra vida donde no sabíamos si iba a funcionar lo nuestro, pero pues aquí estamos, más firme que nunca, y pues ahora sí que, como te digo, es algo que me cayó de sorpresa, pero una sorpresa muy grata y muy bonita, porque pues aquí sigue conmigo y es una persona que me apoya, que me motiva, que siempre está conmigo en todo momento. En los 16 años, te puedo decir que jamás tuvimos una ruptura, o sea, nunca hemos estado, ay, o sea, estaba con JP, pero fíjate que nos dejamos unos meses, o sea, nunca nos ha pasado eso, de verdad, en los 16 años hemos regado con todo y de todo y aquí estamos juntos. Oye, y ahora él que te dice cuando escribes este tipo de canciones de que se cerraba el amor, que no sé si te dice, oye, no andes hablando de cosas de exes ni nada de eso. De mí no vas a andar hablando, dice, del ex tampoco, no hombre, es de que es mi fan número uno, bendito Dios, y cuando hago canciones de desamor son las que más le gustan, las que más le pegan, al igual que a mí, o sea, somos personas que nos encanta la música de despecho porque nos encanta pistearnos, nos encanta enfiestarnos y pues aquí en este caso, yo dije esta canción es de despecho, pero a veces hay que sonreír ante las batallas difíciles y justo es una canción bailable, porque aunque estés triste, chela en mano y moviendo la cadera chiquita. Oye, me imagino que este sencillo será parte de un álbum completo que próximamente podremos escuchar, me gustaría que me platicaras de él. Fíjate que el álbum sí lo estoy planeando, pero lo voy a planear para hacerlo completamente en vivo. Este sencillo lo quería hacer parte del disco, pero quiero que el concepto del disco como tal sea en vivo. Entonces, por el momento este sencillo se va a quedar como tal. Tengo otro que se aproxima que igual va a ser, ya las próximas grabaciones ya van a ser, ahora sí que totalmente en vivo y la neta es algo que es primerizo para mí, nunca lo he hecho, pero siempre he tenido ese sueño de hacerlo y sé lo difícil que es y también obviamente por mi parte pues sé que voy a tener que trabajar arduamente para poder grabarlo completo, sin parar, sin errores, sobre todo porque esa es la meta detrás de que de verdad la gente tenga una experiencia como quien dice VIP en ese EP. Quiero que de verdad sea único, que sea orgánico, que sea puro y tal cual como salió, sin hacerle ningún tipo de detalles en estudio y para hacer eso la verdad sí se tiene que trabajar mucho para llegar a tenerlo casi, casi como quien dice a la perfección, pero eso es algo que estoy preparando y próximamente lo van a poder escuchar. Pues da muy al estilo Grupo Firme, que fueron como del regional los que hicieron de moda este tipo de estilo de grabación. Sí, fíjate que yo creo que ese tipo de grabaciones como tal muestran tu autenticidad como cantante, o sea, ahí no hay manera de arreglarte si te desafinas, no hay manera de arreglarte si se te va al aire, o sea, sí hay manera pues, pero qué bonito cuando no lo haces, cuando lo sacas tal cual, sale del horno y esa es mi idea, trastas este EP y fíjate que no la había pensado así, pero sí me puedo decir que son de los que empezaron como quien dice a lanzar este tipo de temas y aunque se fueron por una línea totalmente distinta a la que me estoy yendo yo, ¿verdad? Siento que es bonito, es bonito cuando la gente escucha eso porque dices, no manches, o sea, estoy escuchando a este cantante cantar tal cual como si lo escuchara en mi sala, así quiero que sea el disco. Oye, y ahora que está muy de moda esta hora de corridos tumbados, ¿te animarías en este disco en vivo a hacer algo? ¿Te gusta la idea o tal vez no es tu estilo? Fíjate que, así que yo te diga, ay, soy súper fan de esa música, la verdad no tanto pues, pero no descarto que en algún momento pues nunca se sabe, y si me invitan a hacer algún tipo de colaboración por ahí, me encantaría hacerla, especialmente si la canción me llega, yo soy de las que no grabo por grabar, o sea, la canción de verdad me tiene que gustar, me tiene que llegar, tiene que recordarme algo o tiene que ser mi situación actual, entonces de ser así a huevo me animo a hacer algo así, me encantaría, mira, nunca se sabe, igual y en algún momento Peso Pluma featuring Kellen Ochoa o Junior H featuring Kellen Ochoa, no descarto que pueda pasar algo así, ¿verdad? Yo creo que a todo hay que dar la oportunidad siempre y cuando sea tu convicción como tal. Oye, ¿pero qué opinas justo con esta ola de Correos Tumbados? Se ha generado, perdón, un sinfín de comentarios, que por el contenido lírico de las canciones, ¿qué opinas? O sea, ¿tú sí te animarías a cantar tal vez una canción que sea tal vez bélica, que hable sobre todas estas temáticas, o preferirías esperar hasta que sea una canción un poco más romántica, bonita? Fíjate, yo soy una persona medio bélica, papi, o sea, en mi vida cotidiana soy una persona tranquila, pero mientras no me prendan la mecha, o sea, sí tiendo a ser un poco mecha corta con las injusticias, con gente que me trata mal, o trata mal a la gente que yo quiero, o sea, ahí sí me pongo bien demonia, y pues ahora sí que quién te pegó Maribel, ¿sabes? Yo trato como de vivir mi vida de una manera no necesariamente ejemplar, porque pues al final del día soy ser humano y cometo errores, ¿sabes? Pero sí trato, como quien dice, de vivir mi vida como mis papás en algún momento estarían orgullosos de mí, como tal, o sea, así, así te la pongo, pero no descarto que pues, de hecho, o sea, me lo dicen mis amigos, soy Helen Ochoa, cuando me pongo así, soy Helen Ochoa, y entonces imagínate, o sea, para mí grabar una canción así no sería tan, tan fuera de mi zona de confort como tal, pero te digo, sí tiene que ser una rola que me guste, que me nazca hacerlo, y pues que me, ahora sí que me estremeza, y si no, no lo grabo, no importa que sea y con quien sea, o sea, la verdad, la canción me tiene que gustar, y yo creo que estos niños prácticamente están haciendo lo que justo para ellos es su convicción, es lo que les nace, es lo que les gusta, y la verdad, si nos está ayudando a la música regional mexicana a crecer, yo digo que qué bien, o sea, todo lo que implique levantarnos como, como pueblo, como género, para mí es excelente, y creo que eso está chido. Entonces te imaginarías, Helen, cantando tal vez un tema, un corrido, hablando sobre los feminicidios que lamentablemente pasan en México, en Estados Unidos, todo el machismo, etcétera, etcétera. Definitivamente, y más puesta que un calcetín para ese tema, porque no ha parado de suceder, o sea, es algo que, o sea, a mí me sorprende que a estas alturas, 2023, todavía hay mujeres que, o sea, viven con ese miedo porque a la hermana se la levantaron, o a la tía, o a la prima, su mejor amiga, o sea, no puede existir este tipo de cosas, y hay mujeres que definitivamente, yo creo que a veces se ponen en situaciones donde están conscientes de que están expuestas a que algo les pase, o sea, están conscientes de que si estoy con este hombre, yo sé cómo es este hombre, yo sé que me puede ir, pues, por ese rumbo, pero se arriesgan, ¿sabes? Pero hay otras mujeres que no la deben, que no están metiéndose en lo que no les importa, o sea, están viviendo su vida tranquilamente, o están ahora sí que rumbo al trabajo, rumbo a ir por su chamaco a la escuela, o van simplemente a hacer la despensa de la casa, o sea, hay mujeres que de verdad no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, y aún así las pagan, o sea, las levantan, o son maltratadas, son violadas, son, ahora sí que hay hadas en algún, este, no sé, son cosas que no deben de pasar, ¿sabes? Y es un tema muy delicado, y me ha tocado ir a las marchas aquí en Guadalajara, o sea, he visto tantas cartulinas, tantas caras de mujeres todavía desaparecidas, o que ya hayan muertas, o sea, son cosas que ves y dices, no puede ser, no puede ser que en un país tan bonito que es México, que es, considero que como México no hay dos, que sigan pasando este tipo de cosas, pero también creo que es una onda que, este, no debería de ser tema como para que nosotras, ay, cuídense más, no, no nos deberíamos de tener que cuidar más, pórtense bien, hijos de su Pink Floyd, simple y sencillamente, o sea, no puede pasar esto, pero sí creo que hacer una canción como tal, para mí sería, incluso ya las hay muchas, hacerle un cover, no sé, me encantaría hacer algo así. Pues vamos a estar súper pendientes, esperemos, si es en este o en los próximos álbums, pues estar pendientes de este tema, Helen. Por último, bueno, ya casi por terminar, presentaciones, no sé si tengas en México, en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara. De hecho, estoy trabajando ahora sí que lo que va a ser Jalisco primero, pero próximamente voy a grabar lo que es la final de Top Chef VIP, tuve una participación ahí en un reality de cocina, la verdad es que no cocinaba nada, pero pues de ese reality ya me salieron ahora sí que amistades en la música, y ahora próximamente se va a venir una colaboración con Germán Montero y Marisol Terrazas de Horóscopos de Durango, que fueron mis compañeros también en el show. Voy a estar ahora sí que presentando una nueva canción próximamente con dos compañeras de la música regional mexicana también, que creo que va a estar súper chido. Y de hecho ya hablamos incluso de hacer una gira y primero queremos grabar el tema e ir viendo qué plazas te va mejor a ti, qué plazas te va mejor a ti, y a estar ahora sí que pendiente de armar esta gira que queremos hacer las tres juntas. Pronto ahora sí que enterarán de quién se trata, pero pues ya saben de quién soy compa, entonces ya se imaginarán, pero no les voy a decir. Pero definitivamente van a divertirse y ojalá pueda ahora sí que seguir creciendo aquí en México, es mi meta, quiero llegarle al corazón a la gente por acá, y nada más se puede lograr eso con trabajo, así es que eso andamos haciendo y pues nada, encargándoles cerrada al amor que ya está en plataformas digitales y ya también está el video en YouTube. No nos vas a decir qué chiquis, ¡ay! No les voy a decir quién es, pero sí que se van a divertir mucho con esta colaboración, ya verán. Oye, Ellen, hablando de ahora que salió al tema así, porque sí chiquis, se va a casar tu comadre, ¿cómo te sientes de eso? No sé si vas a ser dama tú. Yo estoy emocionada, no solamente para la boda, sino para esta nueva etapa en la vida de mi amiga, porque ha tenido muchas batallas en su vida. La ha puesto a prueba muchas veces Dios, y de cada prueba ella sale ganando. Entonces, la ganancia más grande que tiene aquí es haber encontrado de verdad el amor de su vida, a una persona que yo misma he visto, o sea, yo misma he estado presente y veo cómo la trata, cómo la adora, cómo se desvive por esa mujer, y si alguien se merece a alguien que la quieran así, es esa mujer, porque es una persona que da amor sí o sí, a los que quieren lo demuestra, y pues nada, contenta. Mira, vamos a celebrar su cumpleaños muy pronto, y yo digo, es el mejor regalo, yo creo que le pudo haber traído Dios a una persona de verdad que yo sé que la va a cuidar, la va a querer para toda la vida, y sobre todo que ahora sí que no va a tener ella que preocuparse por nada, ni porque él haga algo, o sea, el hombre de verdad se desvive por esa mujer, y sé que van a ser muy, muy felices, y pues emocionada para la despedida de soltera, ya sabré. A huevo. Ya andaremos viendo ahí las fotografías de tantas locuras que hacen. Ya saben, ya saben que nos faltan cinco para las cuatro veces, pero somos divertidas. Oye, por último, ella fue tu madrina, fue tu dama, perdón. ¿Serás tú su dama? Yo creo que por ahí va a haber un que ver en esa boda definitivamente. Yo no sé qué me va a tocar, pero si me toca madrina de copas, estaría bien, porque ella fue mi madrina de copas, estuvo chido. Aparte nos encanta el desmadre. Pues ahí estaremos viendo, ojalá nos inviten a la fiesta, y si no, nosotros desde la casa hacemos nuestra fiesta. A huevo. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, Helen. Por último, por favor, nuevamente invito a toda la gente a que se vena contigo a descubrir este nuevo tema y que, pues bueno, estén pasando por un buen amor o por un mal amor, que la escuchen. A cerrar ciclos, mi gente, se ha dicho. Aquí andamos, ahora sí que para disfrutar en este mundo lo que te sirva bien y lo que no, ciérrales la puerta y especialmente con esta canción Cerrada al Amor. ya está disponible en todas las plataformas digitales y también su video musical en YouTube hay para que lo busquen con su servidora, Helen Ochoa. Si les quiere, besote y como siempre, pónganse ese beso donde ustedes quieran. Listo, Helen. Muchas gracias. Estaremos esperando hasta acá en Ciudad de México con los otros abiertos. Ay, gracias. Besote, bebé. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias. Gracias, corazón. Gracias, Helen. Bye. Gracias, bebé. Bye. Nos vemos en la que sigue.